Yo no he nacido en el monte, pero vida la le doy Para gritar lo que siento, para sentir lo que soy Mi mano golpea la caja, la caja mi corazón Acariciando las penas, vida le ando, aquí estoy De la garganta pa' afuera, desde afuera pa' adentro Mi mano golpea la caja, la caja mi corazón Yo canto coplas del viento Coplas de ayer y de hoy Viento que sopla la gente Para espantar su dolor Mi mano golpea la caja, la caja mi corazón La caja mi corazón La caja mi corazón